Ay, que me va a hacer nada, ay, que me va a hacer nada, piensa que no es así, piensa que no es tan mejor, ya no quiero esperar, ya no quiero esperar, tengo cosas que no hacer, tengo ganas de tocarte, como un cabrón global, el valor está vacío, baile en el negro global, en mi corazón tan mío, no sé por dónde brillar, a tu mente no estoy frío, muerde con la verdad, si no me desea que te digo, 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 como te digan puedo comer, que te digan particle, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!